...que validara y medir el nivel de santidad de una persona, eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Quién eres tú para medir el nivel de santidad de una dama por el pelo que tiene? ¿Quién eres tú para medir la santidad de un caballero porque tenga pelo facial? ¿Quién eres tú de pesar de validar la santidad de una persona por una apariencia? ¿Quién soy yo para validar la santidad, el nivel de santidad de alguien por una fachada? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? El único que tiene el poder para juzgar se llama Jesucristo. Esta puerta hay que repararla. ¡Uh, si lo va a dorar la duro! ¡De verdad, de verdad, de verdad! Just give God a crazy praise. I feel it, I feel it in this house. I don't know about you, but I feel his presence in this house. ¡Oh my God! ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra hebrea, con a juicio, significa citatorio, una cita, un appointment. Significa comparecer en el Señor. Y dice la Biblia, en el 1 de Corinto, capítulo 5, versos 9 y 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, nos demostra, digamos un appointment con Dios. El que juzgará a los vivos y a los muertos mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Mientras ese día llega, procura que si alguien se cae, no lo juquen, levantalo. Si alguien falla, no lo juquen, restáúralo. Si alguien tropieza, no lo critique por Facebook. Me dice, mira, te voy a ayunar contigo, voy a orar contigo, voy a orar de la mano. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Eso semejante a la manchada, a la imagen de Dios. Ánimo, a la gloria del Señor. Si tu hermano tropieza, no lo pisotees. Levantalo. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios pisotea? Y lo deje conguladar y nunca se sientan con los príncipes de su pueblo. La Biblia dice que Dios levanta del polvo al menesteroso. Y al pobre levanta de su ladar. Y no lo mantiene juzgado en una silla de prejuicio. No, no, no. Sino que lo sienta con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa de Dios. Nadie tiene el derecho de juzgarte. Así que levanta tu cabeza en alto. Ponte tu mejor traje. Ponte tus mejores zapatos. Dale una alabanza. Danza delante de Él. Porque Él ha cambiado tu lamento en baile. Ha cambiado tu tristeza en alegría. Ha cambiado a mí a tu lágrima en gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios está muy interesado en que nosotros reparemos la gloria de su nombre. Las puertas del muro son doce en total. Solamente prediqué cinco, pero te voy a dar el significado de las demás. Está la puerta del pescado. Esa hay que repararla. Esa tiene que ver con pescar hombres. Con pescar almas para Cristo. Tenemos que volver a pescar almas para Cristo. Hay que traer a los inconversos a la iglesia. Hay que hacer campañas. Antes de que llegue el verano vamos a hacer campañas a la iglesia. Hay que pescar almas para el Señor. Está la puerta vieja. La puerta vieja. La puerta vieja habla de la senda antiga. De las antiguas verdades de la palabra de Dios. De que volvamos a lo básico, a la palabra de Dios. Que no vayamos a tradiciones, sino a la palabra de Dios. Dios, está la puerta del valle. Esa es la puerta de la tripulación. Donde pasaremos por el valle, pero aún en el valle su vara y su callado nos infundirán aliento. En el valle de lágrimas, Dios lo cambiará en fuente. El valle de huesos secos, ahí hay tres cosas. Está el profeta, está el problema, pero también hay una promesa. Y tú eres el profeta. La promesa está en tu boca. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Está también la puerta de la fuente. Ese es el ministerio del Espíritu. Donde el Espíritu toma el control de la iglesia y todos vivimos conforme al Espíritu. Pero hay una puerta que no necesita reparación. Una puerta que no necesita reparación. Y es la puerta de las aguas. Y fue ante esta puerta, donde en el capítulo 8 del libro de Neemías, Estras y Neemías, dos hombres de Dios, se unen. Estras es el sacerdote, Neemías es el copero. Que siendo copero se convirtió en calumintero. ¿Verdad? Porque repararon las puertas. ¿Sabes una cosa? Cuando leían la ley, cuando leían el libro de la ley, le ponían sentido, el pueblo comenzó a llorar. Y esto lo hicieron en la puerta de las aguas. ¿Qué representa? La puerta de las aguas. La puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Ella necesita reparaciones. Ella necesita el toque del hombre. Porque Jesucristo dijo, y tus tradiciones invalidas mi palabra. Yo no necesito tus tradiciones y tus opiniones para añadirle. Porque el que le añada o el le quite, también sus hombres se las quitamos del libro de la vida. La palabra de Dios no necesita reparaciones. Nosotros necesitamos reparaciones. Ella nos repara, nosotros no las reparamos a ella. Salvo el que está todo, repara la puerta. Repara la puerta. Si nosotros reparamos esta puerta, el enemigo no tendrá entrada, ni parte, ni suerte en tu casa, tu matrimonio, en tu familia, ni en la iglesia en que te congregas. Porque cuando esto está reparado, el amor de Dios y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias. Gracias. Gracias.